Te presentamos el resumen del partido Nuevo empate de Peñarol-Berdino Sigue invicto, pero se aleja, se aleja, se aleja Sí, sigue perdiendo puntos en el camino En conjunto carbonero que, bueno, pudo lograr el gol No lo pudo sostener y no pudo quedarse con los tres puntos Algunos chispazos en el arranque del primer tiempo Mostrando por dónde era el camino Lo mismo sucedió en el segundo tiempo Arrancó muy bien por el sector derecho Pero, lamentablemente, para el equipo de Peñarol Le falta volumen de juego Le falta esa capacidad encoleadora del conjunto carbonero Que por momentos se repite demasiado Y que tuvo, si bien la pelota en el tiempo del partido Pero le faltó ese puntillazo final Para ese toque diferente en el partido Para quedarse con los tres puntos Lamentablemente para el carbonero Pierde dos unidades Para el conjunto de rentistas Natalio me parece que, la verdad, es un buen punto Que saca del campeón del ciclo Muy bien, empate uno a uno Peñarol no sale del empate Cuarto empate que tiene el equipo de Peñarol En este torneo de apertura Es verdad, está invicto Peñarol Pero ya ha dejado más de los puntos que ha ganado Ha dejado ocho en el camino Se posiciona con siete unidades Reitero, a esta altura de la noche Liverpool duerme como puntero Doce, River Plaza diez Nacional City Torque nueve Wander ocho Peñarol Phoenix Sudamérica siete Cerro Largo seis Depor Maldonado Cerrito cinco Rentistas cuatro Progreso dos Villa Española uno Sierra cien unidades El conjunto de Boston River Mañana estaremos con Phoenix Mejor dicho